Se trató del movimiento de 5.9 grados que se registró el 9 de noviembre en la zona de Puerto Jiménez en Golfito. Ese fue el sismo más fuerte que se registró por la Red Sismológica Nacional en noviembre. Este movimiento, según los expertos, fue una réplica del sismo de 6.2 grados que sacudió la región sur en agosto. Durante noviembre se sintieron 378 sismos, superando los 299 que sacudieron el país en octubre. La mayoría ocurrieron debido al fallamiento local y se relacionan con el proceso de subducción de la placa del coco bajo la placa caribe y también con la zona de fractura de Panamá.